Hola, hola chicos de cuarto primaria. Espero que todos se encuentren bien. Hoy, día miércoles, lamentablemente no pudimos terminar la clase por medio de Zoom, debido al internet, ¿verdad? Que nos falló un poquito lo que trabajamos para los que no se conectaron o tal vez entraron un poquito tarde a la clase. Estuvimos leyendo la página 30, que está relacionada siempre al tema de la digestión. Y en base a esa información, trabajamos la página 31. No la terminamos de trabajar porque no nos dio tiempo, pero sí necesito que por favor la terminen de trabajar en su casita hoy. Ahí leen las instrucciones y si en dado caso tuvieran alguna dudita o no le entendieron alguna actividad, mañana en la clase, con muchísimo gusto, yo les voy a aclarar sus duditas, mis amores. Así que, por favor, me trabajan solo la página 31. Por favor, eso va a ser todo lo que van a realizar hoy. Le toman fotos y me la mandan por Messenger. Hasta mañana.